Hola, hola gente bella, es un gustazo volver a encontrarlos por acá y que ustedes sigan ahí, aunque tuvimos un gran tropezón o una caída directamente, ¿no? Después del ataque, del hackeo del canal y ahora los necesito más que nunca ir del otro lado. Hoy les quiero regalar, a seguir aquí, un resumen, una recopilación de los siete videos más vistos. Vamos a empezar por el séptimo hasta llegar al primero. Voy a dejar abajo acá del video, en la cajita de información, los links de los videos completos, ¿ah, gente? Y les agradezco muchísimo por estar ahí. Disfruten del video, es de ustedes, es para ustedes. Gracias. 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 Gracias.